En la tarde de ayer, domingo 16, cuando un grupo de ecologistas en acción vinimos al estero Domingo Rubio con el fin de hacer una observación de aves de la zona, nos encontramos la tristísima imagen de miles y miles de peces muertos flotando en la superficie del estero Domingo Rubio. Inmediatamente dimos cuenta, presentamos una denuncia ante la consejería responsable de la Junta de Andalucía pidiéndole que se investigue cuanto antes las causas y pidiéndole que se actúe lo más posible para que las afecciones de tantos peces muertos afecten lo menos posible al ecosistema del entorno. ¿Cómo hipótesis? Pues la verdad es que no lo sabemos, pedimos que se investigue. Hay varias razones que pueden tener que ver, la cantidad de fincas superindustrializadas del entorno que continuamente están vertiendo al estero Domingo Rubio, las grandísimas mareas vivas de días atrás que ha podido hacer que entren peces con las mareas y que haya cambiado la salinidad de la zona, también relacionado con las lluvias torrenciales que hubo en la zona de Moguer días atrás, etc. No sabemos. Lo que sí es una realidad es que el estero Domingo Rubio, Red Natura 2000 de la Unión Europea y que tiene la responsabilidad de la Junta de Andalucía de su protección, ahora mismo está en total abandono y solamente para intereses y uso de las fincas agrícolas del entorno.